hola amigos de los canarios en este vídeo les voy a mostrar también algunas imágenes de unos canarios que voy a enviar van a ir para el estado de indiana hacer una pareja de bronce y les voy a mostrar un vídeo de cuando llegue le dije al al amigo de indiana al amigo felix le mando un saludo le comenté que me enviara un vídeo cuando le llegaran los canarios a indianas para hacer un vídeo y subirlo para ver cómo le llegaron los canarios y cuánto tiempo duró cuando le envió el envío otro amigo que les voy a enviar otra pareja de de bronces rojos intensos espero y espero le le gusten los canarios y lleguen bien les voy a dejar las imágenes para que vean ya cuando le llegó los canarios los canarios bueno ahorita les muestro las imágenes las imágenes las imágenes las imágenes ok soy felix de indiana este aquí estoy desempacando los canarios que me mando fernando desde ohio este aquí tenemos todo verificado todo llegó bien este esta es la caja muy bonita con con mira comida abastecer mucha 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 comida este agua que aquí está el bebedero de agua que venía con con ella mucha fruta y allá los pájaros están aquí son dos brosles encendidos este del aviario ferica este pues que les puedo decir este muy buena compra los pájaros están bellísimos este el envío el envío llegó en un día completo menos tal vez si como un día este este los pájaros son de muy buena calidad este gracias fernando y espero que este sigas manteniendo este esta raza están muy pero muy 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 bonitas este y todo comenzando desde 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 que hablé contigo desde el envío y desde recibir los 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 canarios todo fue un un muy excelente casi que a un 200 por ciento muchísimas gracias y este este al aviario al aviario también por tener estos pájaros tan bellos este es un aviario que se llama ferica que está en Ohio el dueño es el dueño es fernando este pues muchas gracias por enviármelos y vamos a seguir en contacto ya 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 vieron el video de el amigo felix como recibió los canarios en 24 horas un poquito menos de 24 horas llegaron demasiado rápido y muchas gracias por el video que nos enviaste es amigo felix ahí están otros canarios que se fueron a otra casa nada más les quería mostrar para que vean que si se pueden enviar pueden enviar las aves por correo el correo USPS 10 correo regular de aquí de eeuu llegó bastante rápido bueno espero les haya gustado este video y si están interesados en algunos canarios mándenme sus mensajes en los comentarios y con gusto los atenderé todavía tengo bastantes canarios no quiero quedarme con muchos todavía tengo bastantes y voy a ceder algunos para los que estén interesados hasta ahorita nunca he tenido problemas de que se pierda el paquete o algo o que se hayan muerto los canarios nada más si en una ocasión en un video que les grabé anteriormente un canario duró como 5 días en llegar y afortunadamente si llevo con vida pero es la única vez que me ha pasado eso y también le mando un saludo también le mando un saludo al amigo Rodolfo que fue de quien le pasó eso es un canario copetón bronce de hecho le puso el nombre del milagro porque de puro milagro si llegó vivo pues tardó 5 días no sé qué problema hubo con el correo no fue la única vez que me ha pasado eso le mando un saludo y nos vemos espero les haya gustado este video bye